Que bonita la vida Que bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparte Que bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Que tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que esperas Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Que bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima Te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Que bonita la vida Que bonita la vida Que regalo tan grande Que luego te lo quita Te hace no ser de nadie A veces un sinsentido Y otras tantas gigante Que bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Yo me dejo ser Que tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Y tan bonita es Es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Vida Vida Que bonita la vida Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe déjeme explicar Cuanto más le prohíba más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Me voy volando con su hija a otro lugar Mi paraíso es Tu paraíso es El paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es Tu paraíso No hay nada como estar contigo Perdón y que le diga que no puedo estar Sin besar a su hija Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no sepa ver Que ya no es una niña ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se ha ido volando al paraíso Andrés Mi paraíso es Tu paraíso es El paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es Tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Yo sé que usted es su papá Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso ideal Y cuéntale a tu mamá Que ya se va a costurar A verme más por aquí Y tocar la puerta al entrar Mi paraíso es Tu paraíso En el paraíso Mi paraíso es Tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende a mis formas Salte si un poco las normas Ni a mí ni a nadie le importa Este es el paraíso Andrés Y si no encuentra manera De respirar no se muera Su hija vuela en primera Destino paraíso Andrés No hay nada como estar contigo No hay nada como estar contigo Cause I got that bone bone That all the boys chase And all the right junk In all the right places I see the magazine Working out photoshop We know that shit ain't real Come on now make it stop If you got beauty beauty Just raise them up Cause every inch of you is perfect From the bottom to the top Yeah my mama she told me Don't worry about your size She says boys like a little more booty To hold a night And no one won't be no stick figure Silicone barry doll So if that's what you're into Then go ahead and move along Because you know I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass About that bass I'm bringing booty back Go ahead and tell them skinny bitches Yeah Now I'm just plain I know y'all think you're fat But I'm here to tell you Every inch of you is perfect From the bottom to the top Yeah my mama she told me Don't worry about your size She says boys like a little more booty To hold a night And no one won't be no stick figure Silicone barry doll So if that's what you're into Then go ahead and move along Because you know I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass, about that bass, now we travel I'm all about that bass, about that bass, now we travel I'm all about that bass, about that bass Because you know I'm all about that bass, about that bass, now we travel I'm all about that bass, about that bass, now we travel I'm all about that bass, about that bass, now we travel I'm all about that bass, about that bass Because you know I'm all about that bass ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!